Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada, si era nada, no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la estén pasando súper bien y vámonos al video. Oye, pues, estuvo muy padre la película, me gustó mucho, las palomitas estuvieron bien ricas. Bueno, no tanto como tus besos, ¿verdad? Sí, solamente que no te besaba tanto porque en el cine se nos quedaban viendo todos. Pero pues ahorita me puedes quitar, ¿sí o qué? Amanda, ¿qué pasó? Ah, hola, mucho gusto, Antonio. Ah, ella es tu amiga. Qué bien, sí, pues, igual me ha comentado también bastante de ti, pero, pues, no se me hacía conocerte en persona, pero igual, este, te digo, es un gusto conocerte y, y nada, eh, pues, sin, sin ofender aquí a mi novia, pues, igual, este, eres guapísima. No, 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 acabamos de salir del cine, estábamos viendo la película de estreno. Bueno, pues, sí, igual está, está muy padre, igual, si tienes novio, pues, estaría padre que vinieran a verla porque, la neta, sí, sí, está chida. Ah, ok, no tienes, eh, pues, igual sola, sí, se puede ver sola, ¿verdad, amor? Sí, yo creo que, igual, está muy padre la película, pero, pues, yo aquí con mi niña hermosa la disfruté bastante. ¿Qué pasó, amor? Ah, sí, igual, si quieres, aquí te esperamos en la mesa. Y, sí, yo quiero un helado sabor de chocolate, me gusta mucho el chocolate. Ah, va, aquí te esperamos. Sí, sirve que, pues, sí, empiezo a conocer aquí a tu amiga. Eh, sí, dime qué pasó. Ah, pues, bien, hasta ahorita creo que, pues, no hay nada que, de qué quejarme. Ella es hermosa, es, es muy linda, es, no sé, lo tiene todo. No, simplemente me enamora. Y, gracias, pues, no me creo tan guapo, pero, pues, gracias por decirlo. Igual, te digo, tú también estás guapísima. Yo creo que no tienes novio porque no quieres, me imagino, pero, me imagino que has de tener cientos atrás de ti. Ah, sí, sí, te digo, mi, mi novia me habla mucho de ti, bastante. Ahí ves que se pasa horas hablando de lo que hacen y así. Por eso siento que ya te conozco. Ah, sí, sí, de verdad, me pareces muy guapa. ¿En serio, en serio? Ok, gracias. Entonces, ¿cuántos años tienes? Oh, qué bien. Sí, la misma edad que mi novia. Por eso creo que son amigas, ¿no? Más o menos. Se han de haber conocido en la escuela, no sé. ¿Qué pasó? Ah, mi número. Igual y le puedo preguntar si quieres a mi chiquita para, no sé, al menos comentarle que te lo pasé para que no se vaya a enojar si, pues, algún día nota que tienes mi número. Ah, ok, para cuando no la encuentres a ella, preguntarme a mí. Pues sí, está bien. Anótalo. Ajá. 87 15 22. Ajá, bueno. Este, ¿cómo? ¿Cómo que ya me has visto antes? Eh, pues yo que recuerdo, no, no, nunca te había visto. Igual te digo, una cara tan bonita lo hubiera recordado, pero, pues no, lo siento. ¿Por qué te sonrojas? Bueno, o sea, sí, son cumplidos, pero, pues, en buena onda. Creo que me caes bien. Ajá, gracias, eh, este, no, bueno, no me incomodo, bueno, me incomodo un poco, que me tocaras la mano. No, no, que me incomodaras, eh, sino que va, puede llegar mi novia y va a pensar otra cosa. ¿Qué me quieres pedir? Ah, un beso, no, lo siento, pero, no, es que, la neta, yo estoy muy enamorado de tu amiga y jamás le haría algo que la lastimara, la neta. Ay, eres guapísima, pero, pues, lo siento, la neta, no sé, mi novia es mi todo y no quiero perderla por nada del mundo. Oye, suelta mi mano porque va a llegar mi novia y nos va a, pues, va a pensar otra cosa, por favor. No, no, no te voy a dar un beso, lo siento, y no entiendo cómo me puedes pedir esto si eres amiga de mi novia. Por favor, no te acerques, no te acerques, no te acerques tanto, por favor. Ey, por favor. No, yo sé que no está, pero igual, aunque no se da cuenta, no quiero. No, o sea, no, no porque seas fea, no eres fea. Y no pongas esa cara, o sea, no quiero porque no quiero tener problemas con mi novia, es por eso. ¿Qué, qué, cómo me preguntas que si me gustas? O sea, Eres guapa, eres guapa, sí, muy guapa. Sí, 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 sí me gusta tu cuerpo, pero no, 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 lo siento, no, por favor, hazte para allá. Siéntate, ¿de qué lado, por favor? Pues, no sé, no quiero, no quiero que estés tan cerquita de mí, por favor. No, no te voy a besar. No, aunque me lo pides así, y por favor, suéltame la mano. La neta, no quiero. No, pero no te enojes tampoco. Mira, si no paras, estoy a punto de comentarle a mi novia lo que está haciendo. ¿Por qué no quieres que lo haga? Entonces, no hagas esto que me estás haciendo, por favor. O sea, está bien, sí, está bien que te parezco guapo y todo, pero, pues, no es la manera. La neta, a ver, en este momento no estoy disponible para nadie, que no sea mi novia, así que... Por favor, te pido que tomes tu distancia. Gracias. Sí, dime qué pasó. ¿Qué? ¿Cómo que me estabas calando? ¿En qué forma o qué? No, yo jamás le sería infiel a mi novia. Te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir. Yo la amo a ella, ella es mi todo y yo quiero estar con ella. Es en serio, ¿no? Aunque llegue la mujer más guapa del mundo, que obviamente no existe. Porque para mí la mujer más guapa del mundo es mi novia. La neta, no me interesa ahorita a nadie más. Y... Y, pues, no sé por qué hiciste esto. ¿Cómo? Pues, sí, o sea, por lo que me cuenta ella, se ve que sí la quieres bastante. Por eso se me hizo bastante extraño que me estuvieras coqueteando en este momento. ¿Lo haces para protegerla? ¿De quién o qué? No, pues, no, descuida que yo jamás la lastimaría por nada del mundo. La amo como no tienes una idea y... La neta daría cualquier cosa por estar con ella. Así que, si fue cosa tuya, no quiero que le comentes nada, por favor. Incluso ahí viene, va. Hagamos como que no pasó nada. Hola, mi amor. Gracias, chiquita hermosa, preciosa. No, aquí estaba conociendo a tu amiga y, pues, es muy... Es muy linda, es muy, muy padre. ¿Y por qué tardas mucho si solamente eran tres helados? Ay, gracias, mi amor. En serio, te amo como no tienes una idea, mi chiquita hermosa, preciosa. Gracias, chiquita hermosa. Gracias, chiquita. Gracias, chiquita hermosa. ¡Vale! 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 Gracias.